Shalalá, shalalá, shalalá Shalalá, 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 shalalá Movete, movete chiquita, movete Sacate, sacate, satimides Fíjate, estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Subite, subite chiquita, subite Subite, subite a mi ritmo feroz Cuídate, estoy hecho un demonio Y la culpable es Otor Llevo, sí, sí señor El ritmo en la piel Lo puede ver Bailando sol El rey de la noche Dudo, sí, sí señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy Te pido que hoy No me hagas reproche Cállate, cállate Cállate, cállate chiquita, cállate Cállate, cállate, no me reproches Cuídate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Chállate, cállate, cállate, cállate Chállate, cállate, cállate Chállate, cállate, cállate Chállate, cállate, cállate Llevo, sí, sí señor El ritmo en la piel Lo puede ver Bailando sol Me dice que soy El rey de la noche Dudo, sí, sí señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy Te pido que hoy No me hagas reproches Movedes Movedes Movedes, chiquita Movedes Sácate Sácate Esa timidez Fíjate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez ¡Oh, oh, oh! Chállate 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 Chállate